Me gusta experimentar en una edad muy temprana, a los 13 años, es cuando yo empiezo a tener el primer contacto con las adicciones, tanto con el cigarro, con el alcohol. Estuve rozando el límite y no sabía cuál era la línea que diferenciaba entre lo bueno y lo malo. Bienvenidos mis queridos amigos telespectadores, de nuevo aquí con vuestro programa Sobrevive. Y hoy tenemos con nosotros a un dinámico joven, un chaval muy interesante que hemos traído para grabar su testimonio. Él se llama Josías Félix. ¿Cómo estás Josías? Muy bien, muy contento de estar aquí. Dime Josías, ¿dónde naciste y en qué te desarrollabas tú allí en tu país? Bueno, pues yo nací en México en el año 1995, así que ahora tengo 23, 24 años. Siempre tengo problemas con recordar. Y bueno, yo ahí pues estudiaba, yo simplemente nací, estudié, me desarrollé, hice lo que pude en esta vida. Y bueno, finalmente, después de un largo viaje, pues llegué aquí a este país. Vamos a entrar con eso en detalle después, pero cuéntame, ¿tu familia cristiana te educaron en principios, en valores? ¿Cómo fue? Sí, bueno, mi familia es cristiana, mis padres muy jóvenes. Mi mamá me tuvo cuando yo tenía 18 años, mi padre tenía 23. Entonces, bueno, al ser muy jóvenes también tuvimos una relación muy cercana, pero también eran muy inexpertos, ¿no? Entonces, eso nos permitió pues crecer. Entonces, ellos me educaron en el cristianismo y lo hicieron pues de la mejor manera que pudieron, ¿no? Entonces, mi padre era muy exigente, mi madre era como más amorosa y calurosa. Entonces, entre esa dupla, finalmente se me educó a mí. Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que los que tenemos hijos que ya han nacido en una familia cristiana y en nuestro caso adventista, bueno, pues siempre los llevamos entre algodones, ¿verdad? No hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado, ten... ¿Eso ocurrió también en tu caso, Josías? Pues sí, más que nada porque también tuve unos problemas de salud muy fuertes. Yo a la edad más o menos de dos años tuve asma, ¿no? Entonces, al desearme el asma, en ese momento pues me empezaron a dar cortisona, empezaba a ir al hospital, estaba yo en el hospital cada fin de semana para que me nebulizaran y poder respirar y demás. Entonces, estas cositas también hicieron que mis padres estuvieran muy sobre mí y que me estuvieran cuidando mucho. Entonces, también tuve una infancia que también estuvo muy desarrollada en la iglesia. Mis padres estaban muy metidos en exploradores. Yo me acuerdo que estaba en campamentos desde muy niño. Entonces, todo eso hacía que mi ambiente fuera totalmente cristiano, lleno de valores y que estuviera muy sobre mí, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando me comió un helado me decían, oye, calienta el helado en la boca o no andes descalzo o no salgas sin sudadera. Entonces, eso finalmente era como cuidarme lo máximo posible en la salud y eso obviamente se trasladó en la vida misma. Muy bien. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana que ahora mismo tiene 20 años. Muy bien. ¿Y recordáis vuestras meditaciones, vuestras reuniones familiares, con amor, con cariño? Pues la verdad es que sí y en algún momento, en realidad, a veces éramos más transversales, ¿no? O sea, era una familia que se comunicaba mucho. Entonces, tal vez no había momentos en los que nos sentábamos todos. Sí que lo intentábamos mucho, pero sí que era más algo transversal. En la comida, por ejemplo, solíamos comer juntos y demás. Mi padre era un hombre que trabajaba mucho también, se esforzaba muchísimo en todo lo que podía. Entonces, bueno, hemos pasado por buenas y por malas, obviamente, como todas las familias, pero sí que hemos intentado siempre tener esa comunicación entre todos, ¿no? Muy bien. Entonces, tú, un niño de iglesia, te desarrollaste allí, tu escuela sabática infantil, seguiste después con tu colegio, seguramente colegios adventistas, y fuiste creciendo. Pues sí, en realidad, la escuela sabática la desarrollé muchísimo. Mis padres, pues, obviamente, siempre con cargos, siempre exploradores. Yo, por ejemplo, pues era de los niños típicos que predicaban en la iglesia y se desarrollaban... No me digas. Sí, a la edad de nueve años, por ejemplo, fue mi primera predicación y demás. Pero sí que es verdad que yo nunca fui un colegio adventista, porque en México, como es tan grande, los colegios adventistas, pues, eran muy alejados. Entonces, vivía como en esta dicotomía de los dos mundos, ¿no? Iba a la iglesia, pero después también estaba en colegios comunes y corrientes, ¿no? Sí, en un colegio público. Sí, en un colegio público. Entonces, pues sí que también tenía contacto con la vida real, ¿no? Con estos momentos. Entonces, sí que el contraste fue importante, porque la educación tuvo que ser mucho más directa, ¿no? Y más intencional, pues, para que pudiera desarrollarme yo. Josías, esto significa que cuando uno, pues bueno, va a un colegio público, efectivamente se encuentra con la vida real que tú estás comentando. Y eso conlleva bastantes peligros, ¿no? O bastantes situaciones en que uno tiene que sobrellevar de una manera quizás un poco arriesgada. ¿Cómo era tu vida de joven, Josías? Pues mi vida de joven era, pues, una dicotomía, ¿no? Vivía como en dos mundos. Y entonces, yo siempre fui una persona que dijo que para hacer las cosas malas tenemos que hacerlas mejor que las buenas, ¿no? Entonces, tenemos que planearlas bien, tenemos que hacerlo bien y sobre todo, pues, ganarse la confianza de mis padres. Yo tenía mucha confianza con ellos. Entonces, yo siempre administré muy bien la información. Sabía qué contar y sabía qué otras cosas no contar. Entonces, lo que yo contaba parecía que contaba todo, pero no lo era de esta manera, ¿no? Entonces, siempre encontraba maneras de poder, pues, poder tener estas dos vidas, ¿no? Estas dos vidas de que, por ejemplo, en una edad muy temprana, a los 13 años, es cuando yo empiezo a tener el primer contacto con las adicciones, ¿no? Tanto con el cigarro, con el alcohol. Y esto me lleva a tener esta sopesar, ¿no? Porque, obviamente, yo nunca dejé de ir a la iglesia porque mis padres insistían muchísimo de estas actividades. Mi padre era el director de jóvenes de ese momento. Entonces, claro, eso me hacía abrazar muchísimo a la iglesia, pero también me hacía salir un poquito más. Entonces, mi vida como joven yo la defino como que fue bastante complicada en muchos puntos, ¿no? O sea, sí pasé momentos en el cual estuve rozando el límite y no sabía cuál era la línea que diferenciaba entre lo bueno y lo malo. Y aunque yo lo supiera, finalmente también era algo que me gustaba experimentar. Ya estaba envuelto en esto y mis amigos de la misma iglesia, porque éramos ocho amigos, pues el director de jóvenes y los demás amigos, después de hacer la actividad de jóvenes nos íbamos a su casa. Entonces, claro, confiaban en nosotros que estábamos en su casa. Y después cada uno nos iba a sus fiestas respectivas porque también veníamos de extractos sociales muy diferentes. Entonces, claro, nos íbamos a sus fiestas y nos reuníamos a las 3, 4 o 5 de la mañana. Entonces, los padres nunca se enteraban, ¿no? O sea, esa información que tú eras bastante selectivo en darla a tus padres, había una información. Estoy en casa del director de jóvenes, papá, no hay ningún problema, pero después andabas con tus amigos fumando, bebiendo y de discotecas. Era una vida, bueno, pues bastante diferenciada, ¿no? Bastante disoluta, ¿verdad? Haciendo una cosa y después mostrando otra. Es un poco hipócrita, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí, lo era de esta manera y en este momento no me causaba tantos problemas porque uno se empieza a justificar. Aparte, no tenemos la edad madura como para entender que son vidas que son incompatibles, ¿no? Entonces, simplemente terminas viviendo y experimentando y entendiendo que es la etapa en la que tienes que disfrutar, ¿no? En la que tienes que hacer las cosas, tienes que salir y tienes que... Parece que estás engañando al sistema y te sientes victorioso por eso, ¿no? Por decir, oye, estoy engañando al sistema. Estoy siendo una persona que está logrando hacer lo que se le da la gana y mostrando otra cara buena donde todo es bueno y todo aparentemente brilla, ¿no? Entonces, claro, esa hipocresía finalmente no termina de evidenciarse hasta que no te encuentras con algo que te dice, oye, ¿qué estás haciendo, no? Sí, escúchame, Josías, y entonces, ¿y en la iglesia tú? Bueno, pues como chico inteligente que sabías muy bien diferenciar una cosa de otra, supongo yo que vendrían chicos y chicas cuando tú ibas creciendo que te pedirían consejo aún haciendo tú cosas que no eran correctas. Pues la verdad es que gracias a mi padre, que era director de jóvenes, era anciano, después pasó a ser director de jóvenes anciano, cuando en ese momento, justamente en el clímax de mi vida complicada, pues insistió muchísimo en que no nos apartaran de la iglesia, ¿no? Porque mi grupo de amigos éramos como muy fuertes, entonces siempre insistió mucho a que no nos dejaran de dejar participar. Y a mí a la edad de 16 años, no sé con qué intención, 16 para pasar 17, me hacen director de jóvenes a mí. Entonces, claro, yo llevaba esa segunda vida, ¿no? De cierta manera, pues salir los viernes incluso y demás. Entonces, mis padres yo creo que lo hicieron muy bien, que fue negociar conmigo, ¿no? Entonces, esa negociación me ayudó muchísimo a mí a poder elegir también. Porque a la hora de negociar es como que mi padre era como muy tajante, oye, pues mira, te voy a dejar ir, pero hasta la una y voy a pasar por ti. Entonces, yo tenía que, para sus exigencias, poder escapar de ellas, tenía que poder jugar con eso y negociar también yo en cuanto a esa comunicación. Y eso me ayudó también a tener una madurez a la hora de poder elegir. Entonces, sí que es verdad que participaba mucho en la iglesia. Y al participar mucho en la iglesia y ser director de jóvenes, pues ya fue más complicado incluso, ¿no? Porque pude hablar de mi experiencia. En ese momento, paulatinamente lo estaba dejando, o eso yo creía yo. Entonces, claro, sí que me hace director de jóvenes, como que tajantemente lo dejo, este mundo. Pero tengo recaídas constantes en los cuales son incompatibles. Entonces, sí que había chicos que venían, y claro, yo en el sentido de que como ya había vivido eso, y tenía ya tres, cuatro años, pues fumando, bebiendo, metiéndome, lo que sea, yendo de fiesta, podía recomendar un poquito cómo hacerlo, ¿no? Pero aún así, sin dejarlo, ¿no? Entonces, siempre hablaba como del espectro de una persona que seguía luchando con eso, pero sí que era verdad que era muy incómodo para mí no dejarlo por completo. Qué interesante esa vida, ¿no? Pero yo supongo que esas luchas que tú tenías, al no rendirte, es porque constantemente tú abrías tu Biblia y estudiabas. Sí, claro. Porque el Espíritu andaría por ahí luchando contigo, pero de una manera muy fiera, ¿verdad? Sí, claro. Además que más que eso, en ese momento, mi padre siempre me insistió mucho de leer, de poder ir a la Biblia, de poder orar, de poder hacer otras cosas, pero a veces también me resistía. Pero yo creo que más el Espíritu Santo me habló a mí por medio de lo práctico, ¿no? O sea, yo creo que la llamada cuando me hacen director de jóvenes en la iglesia, a pesar de estar en uno de los momentos más complicados, es cuando el Espíritu me pone a trabajar y me enseña otra vida en el trabajo, me enseña otra vida en el servicio, ¿no? Yo siempre he dicho que soy una persona más práctica en muchas cosas que teórica, porque tengo que tocar, tengo que experimentar. Entonces, claro, la vida, la doble vida me daba algo que yo necesitaba, que era poder ser líder, poder dirigir gente, poder hacer mi propio chiringuito y disfrutar de la vida. Entonces, la vida en el Espíritu, de repente, también me propone cosas, ¿no? Me propone campamentos, me propone organización, me propone liderazgo, amistad, me propone proyectos, me propone ambición, me propone todo lo que yo en ese momento estaba buscando, ¿no? En ese momento yo era un joven como que buscaba mucho el cambio social y demás. Entonces, claro, la iglesia es como que era el lugar donde podía llevarlo a cabo. Entonces, el Espíritu me llama por ahí. Entonces, claro, cuando me llama a practicar, es cuando yo tengo que teorizar para poder dar buenas respuestas. Entonces, ahí es cuando empiezo a leer, cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a orar, para dar respuestas, ¿no? Es más, la necesidad de que realmente empezar por eso y después practicarlo, ¿no? Yo siempre he sido como muy tirado para adelante. Y aunque no me vea preparado, es como que me tiraba y decía, bueno, ya en el camino ya me iré preparando, ¿no? Así que por eso fue que el Espíritu me encontró tan fuerte en esa lucha. Qué bueno. Y llegó un momento en que te rendiste al Espíritu y dijiste, mira, este es el camino que debo de seguir, no estos dos caminos. ¿Dónde fue eso? Pues ese momento lo recuerdo muy bien porque yo seguía como director de jóvenes. Incluso yo me acuerdo que en una ocasión, estando como director de jóvenes, salí del colegio y me acuerdo muy bien porque fue muy cerca de la etapa. Entonces, llegué a mi casa, sin decirle a mis padres, me fui a cortar el pelo. Entonces, en ese momento estaba viendo una serie y me corté, me rapé todos estos dos lados y me dejé solo una línea aquí. Claro, cuando lo vi a mi padre, fue un contraste horrible, ¿no? Me dijo, eres director, ¿qué haces, no? Claro, de ese tipo de persona era yo, ¿no? Entonces, cuando en ese tempo ya me rapé, fui a una fiesta que me invitaron por la noche. Estaba en una fiesta con unos amigos y demás. Estaba muy, muy llena. Entonces, eran como a las 3 de la mañana y normalmente, pues, yo me iba a quedar a dormir a casa de una persona donde yo podría llegar a la hora que yo quisiera porque mi casa tenía que llegar muy temprano. Y es ahí cuando, como a las 3 de la mañana, yo digo, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, y es cuando realmente yo creo que el Espíritu me habla en esa fiesta, me habla en ese momento y me dice, ¿qué haces, no? O sea, ¿qué es esto, no? No entiendo. Entonces, es ahí cuando yo abandono y me voy caminando hacia mi casa a las 3 de la mañana en México, un lugar muy peligroso, pero bueno, me voy caminando hasta mi casa casi una hora y media de camino. Y es cuando yo voy dialogando con Dios, yo voy dialogando con Jesús y digo, ya está, ya basta, ¿no? Y es cuando decido cómo cambiar de rumbo tajantemente, ¿no? Qué bonito cómo el Señor, en un momento determinado de la vida de cualquier ser humano, se presenta, todos tenemos ese camino a Damasco, donde uno dice, pero, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Y ahí el Señor te convence y ya te dice, mira, Josías, ven y sígueme, porque te quiero para mí. Y ahí decides tú ya llevar una vida saludable, una vida con Jesús y decides estudiar algo, ¿no? Sí, así es. Yo después del bachillerato, la verdad es que en ese momento no sabía muy bien qué estudiar. Mi padre, como era muy exigente en estos temas, pero con amor, ¿no? En ese momento ya nuestra relación empezaba a mejorar un poquito, pues, finalmente era como que siempre me llevó a hacer exámenes vocacionales, me decía, oye, busca marcos laborales, me buscaba información y demás. Entonces, yo decido estudiar teología en ese momento, y mi padre incluso se opone, ¿no? Porque me dice, oye, ¿por qué vas a estudiar teología si te conocemos, no? Sabemos que no vas a durar nada en esta carrera, porque sabemos que eres un chico que siempre alza la voz, que está como reclamando las injusticias sociales. Es como que no veían en mí que pudiera encontrar en esta carrera, ¿no? Entonces, yo dije, no, yo quiero esto por mi marco laboral. Pero lo hice más prácticamente como todo en mi vida, todo práctico, ¿no? Entonces, yo vi, mira, a mí me gusta salir, no me gusta la oficina, no me gusta tal. Y decidí estudiar teología a pesar de que yo tenía solicitudes para universidades privadas en México, donde me ofrecían ir a universidad a estudiar una ingeniería logística, que es lo que yo quería, al 100%. Pero yo tenía algo en corazón que decía, sale a estudiar teología. Y no lo quería en México tampoco. O sea, quería estudiar teología, pero fuera del país, fuera, descubrir otros mundos, ¿no? Porque tenía esa necesidad de poder salir de mi contexto y mi zona de confort. Y sobre todo de alejarme de todo ese ambiente que me hacía tanto mal. Qué bueno. Y entonces estudias teología allí en México y llega un momento en que tú estás tratando de conseguir papeles para salir fuera de México. ¿Y dónde pones rumbo? ¿Cómo sucede todo eso? Pues yo, en principio, me acuerdo muy bien a las 3 de la mañana, porque yo había decidido estudiar a Estados Unidos y por cuestiones de economía no podíamos. No podíamos porque es muy, muy caro. Entonces, a las 3 de la mañana me meto a internet y le pongo universidades adventistas en el mundo. Entonces, empiezo a ver y una de las que me salió fue la de España. Entonces, yo digo, quiero ir ahí. Y entonces, despierto a mi madre, digo, vi los precios, vi todo y dijo, podemos. O sea, quiero ir ahí. Intentamos venir a España, a la facultad, y no puedo por papeles, porque necesitaba homologaciones y demás. Entonces, me dijeron, estudia en México un tiempo y después te vienes. Lo cual yo dije, bueno, voy a estudiar en México y ya decidiré si voy en el camino. Finalmente, me voy a Chiapas, México, a 8 horas de mi casa. Increíblemente, pues, me voy muy, muy lejos, aparte en un contexto como muy diferente en el que yo estaba, en una universidad muy conservadora. Y lo cual tengo que hacer es como ese sacrificio dentro de mi corazón, porque yo nunca había estado en la escuela de la iglesia, de decir, oye, mira, voy a entrar porque te quiero, señor, y voy pa'lante. Entonces, estuve un mes ahí y tuve unos problemas con el liderazgo de esa universidad por cuestionar autoridad, porque soy como muy tirado pa'lante, como siempre. Y en ese momento también no tenía mucha cordura, ¿no? Entonces, yo cuestioné autoridad en algo que yo pensaba que era correcto. Y, bueno, finalmente me terminan diciendo que no tengo cabida en esa universidad, que no sirvo para teología, que el señor nunca me va a elegir, que, y entonces, bueno, me dicen, no estudio otra cosa porque teología no es lo tuyo, ¿no? Entonces, ahí cuando ocurre el milagro, yo en esa noche que me dicen que no me van a dejar a estudiar teología en México porque no sirvo para eso. Vaya, eso vaya, te desmoralizaron. Sí, entonces yo le dije, mira, señor, si tú realmente quieres que yo estudie teología, no pasa nada. Ábreme las puertas de otro lado del mundo. Pero si no, déjalas cerradas, me da igual. Le digo, porque esto que he vivido, he perdido tiempo, he perdido dinero, he perdido muchas cosas. Yo estaba muy, muy mal. Le digo, pero ábreme las puertas si tú realmente quieres. Al siguiente día, mi jefa de marketing, aún me acuerdo que me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que estudies teología y te vas a ir a otra universidad. Y he hablado con el rector de su universidad y vas a estudiar directo. Entonces, el examen y nada. Vas a llegar y estudiar. Sí. Sí, entonces, para mí fue como una llamada del señor muy fuerte que me gritó que quería estudiar teología. Y después de una hora, más o menos, mi madre me llama y me dice, oye, mira, te puedes ir a España. Hemos conseguido los papeles y te puedes ir. Para mí fue una llamada muy fuerte. Regresé a mi casa ocho horas. Estando en mi casa, teníamos que decidir si una universidad o la otra. Porque, claro, si íbamos a España, íbamos a arriesgar muchísimo dinero, íbamos a arriesgar muchas cosas que podían los papeles no salir. Y la otra oportunidad se iba a perder porque pasaban el tiempo. Finalmente, mis papeles, en lugar de 45 días, salieron en 15. Yo salía como menor de edad y teníamos que apostillar un documento que me dijeron que se iba a tardar dos meses y tardó tres días porque encontramos un contacto. Encontré un vuelo un día antes. Entonces, claro, al final terminé yendo a España la primera vez solo, con 17 años, sin conocer a nadie. Madre mía. Y me arriesgué y dije, mira, este camino, quiero hacerlo. Tengo ganas de conocer esto. Tengo ganas de experimentar con el señor una vida diferente. Y me acuerdo muy bien que mi madre un día antes, en la madrugada, me dijo, mira, si no quieres ir, no te vayas. O sea, ya hemos gastado, hemos hecho todo, hemos hecho un grande camino. Pero si no quieres, no te vayas. Y le dije, tengo que irme, ¿no? Tengo que irme, tengo que abrir las alas, ¿no? Entonces, cuando llegué aquí, pues, perdí el tren para llegar a Valencia. No sabía cómo llegar. Al final me dicen, busco un hostal, voy a buscar un hostal. Y en este hostal, me acuerdo muy bien, se llamaba La Alegría en Madrid. De repente, pues, entro y hay una persona que me preguntó, ¿dónde vas a estudiar? Entonces, le digo, en Sagunto. Me dice, pero hay una universidad. Y le digo, no, ¿cómo que no? Sí hay universidad. Claro, yo dije, oye, me ha engañado, ¿no? Empezamos a hablar un poquito. Me dice, ¿eres adventista? Y yo, sí. Ah, pues, yo también. Oye, eso. Y era un chico adventista que me había ayudado muchísimo. Entonces, durante mi camino al llegar a España, siempre me he sentido muy protegido por el señor, porque estaba solo, ¿no? Entonces, yo le dije, mira, yo voy por ti. Y, finalmente, obviamente, también las oraciones de mi madre y mi padre, pues, contaron muchísimo, ¿no? Por supuesto. Y llegas aquí a Sagunto. Y, entonces, ya entras directamente a teología y haces la carrera de teología. Sí, así es algo, la carrera de teología. Pero, finalmente, como todo guerrero, ¿no? Nunca, yo creo, hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay peor lucha que la que crees que está vencida. Entonces, en muchas ocasiones, cuando entramos a estudiar teología, nos creemos como que tenemos una relación con Jesús muy cercana. Pero, a veces, es muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, es ahí cuando también termino de encontrarme con Él, después de que regrese un verano a mi casa, me encuentro otra vez con ese mismo contexto con el que yo había huido. Entonces, al encontrarme con ese contexto, yo aguanto un mes y medio porque digo, yo puedo. Pero, finalmente, cedo, vuelvo a caer otra vez en esto mismo, en fiestas, en demás. Entonces, cuando yo estoy dando teología, ¿no? Entonces, cuando yo regreso es cuando realmente digo, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Otra vez lo mismo, no? Y es ahí cuando realmente tengo un fuerte encuentro con el Señor, de decir, realmente te elijo con conciencia y quiero esta vida, ¿no? Entonces, por medio de ocuparme en las cosas del Señor, por medio de poder estar en diferentes cargos, diferentes responsabilidades, es lo que me hace poder ayudar. Y el ayudar me ayuda a mí a poder salir y crecer. Claro, cuando uno sirve, inmediatamente, el Señor te acoge y vas siempre hacia adelante cuando uno sirve. ¿Ha habido algunas personas dentro de tu contexto, amigos, profesores, pastores, que te hayan ayudado a seguir en tu camino? Sí, por supuesto que sí. O sea, las primeras personas que tengo que recordar es a mi padre y a mi madre, ¿no? Como yo te decía, finalmente, mi padre y mi madre, al ser muy cercanos a mí, muy jóvenes, yo perdí la oportunidad y es algo que, pues, me gustaría mucho transmitir a los jóvenes, ¿no? O sea, yo perdí la oportunidad de tener diálogos con ellos importantes que después, poderlos hacer cara a cara, los tuve que hacer por medio de una videollamada. Ajá. Y lo que a veces no pasaba nunca, que era sentarme dos horas con ellos a charlar, pues, a veces, ya en una videollamada estaba dos horas hablando de la vida, ¿no? Y nuestra relación mejoró muchísimo y ellos yo creo que me ayudaron mucho, ¿no? Yo tanto me quejaba mi padre y mi madre en el sentido de que eran muy pesados conmigo, eran muy insistentes en que tuviera una buena vida, que tuviera principios, que tuviera acá. Y cuando llegué a España y me encontré solo, toda mi vida giró en torno a lo que ellos me decían, ¿no? Toda mi vida giró en torno a lo que yo recordaba que ellos me decían que tenía que hacer o que podía hacer. Mi padre, me acuerdo que siempre me ponía ejemplos del trabajo, ¿no? Siempre me ponía ejemplos del trabajo y decía, qué pesado, no estoy trabajando, no quiero trabajar. Y cuando llegué aquí y me encontré en un ambiente laboral, es como que todo lo que él me decía tenía una aplicación práctica, ¿no? Mi madre siempre me ayudó muchísimo con mi autoestima y eso me ayudó a tener seguridad. Entonces, claro, al pasar hasta el otro lado, al venir a España y verme que yo estoy logrando todo por mí solo, pues también llega un momento el ego y el orgullo que se pose en ti, ¿no? Y yo recuerdo muy bien un pastor que me dijo, yo, ¿sabes qué? Tienes ese complejo de mesías que tú crees que lo puedes todo. Chico, baja los pies a la tierra y haz las cosas bien. Yo recuerdo también a otros pastores que yo les decía, profesores, ¿no? Más que nada pastores y profesores. Sí. En ese momento, director de la Facultad de Teología, yo le decía, por favor, o sea, no tengo a nadie aquí, quiero un referente, por favor, hazme un feedback, ¿no? Porque necesito tener un espejo, necesito tener una referencia. Y yo creo que en esas personas fui encontrando. Y además de muchas amistades y muchas personas que en mi camino se fueron encontrando, que sí que me fueron recordando, ¿no? Yo recuerdo momentos muy malos porque aquí la pasé muy mal también, o sea, al llegar a España solo y a veces sin muchos recursos, pues terminas comiendo arroz dos semanas, terminas muy mal, terminas con la cena muy vacía. Porque mis padres hacían el máximo esfuerzo, ¿no? Y de repente llegar personas y darte comida, darte cosas. O no solamente eso, si cuando estás más desmotivado que una persona que la mandaba el Señor, te pregunta, oye, ¿por qué has venido a España? ¿Por qué estás aquí y no estás en México? Entonces, contarle el testimonio y recordar todo por lo que yo he llegado aquí, todo lo que he tenido que atravesar para llegar a este momento y decir, pues Dios me ha traído aquí, ¿no? O sea, tengo que tener seguridad de que Él me cuida y que Él me protege. Entonces, todas esas personas, por supuesto, que me han formado y me han ayudado, pues, a salir, ¿no? Yo siempre digo que mi identidad la van forjando las personas de mi alrededor que me van ayudando, ¿no? Claro, eso es lo que nos gusta también a nosotros, pues, tener a jóvenes emprendedores, jóvenes que vayan haciendo el camino y aún en los altibajos que un joven tiene, pues, ahí te tenemos, ¿eh? Ahí te tenemos con todo tu poderío que estás ahí de director de jóvenes, ¿no? Aquí en Sagunto. ¿Conociste a alguien en tu vida que marcara también tu vida para vivirla con la persona? Sí, por supuesto que sí. Como todo, mi vida era un desastre. Entonces, llevaba esa doble vida y mi vida relacional era como que también uno de los puntos más complicados, ¿no? Entonces, llegó un momento donde después de muchas relaciones fallidas, yo le dije al señor, señor, ya está. O sea, yo necesito una persona que esté conmigo. Y entonces, fue completamente lo contrario. Con una actividad de jóvenes, pues, vi a una chica que me gustó muchísimo, ¿no? Me pongo a hablar con ella y yo soy muy lanzado. Entonces, le digo, oye, ¿sabes qué? Pásame tu número. Empezamos a hablar. Y yo fue lo primero que le dije, mira, yo quiero tener una amistad contigo, pero si quiero una amistad, quiero un noviazgo. Y si quiero un noviazgo, quiero casarme. Entonces, si no quieres eso, yo prefiero no perderle el tiempo. Entonces, la respuesta, sorpresivamente, gracias a Dios, fue un, oye, vamos a intentarlo. Entonces, eso me causó mucha tranquilidad porque ella tenía las cosas claras, como en ese momento yo lo estaba buscando, ¿no? Entonces, encontré a Hanna, que en este momento, pues, me acompañó en mi camino y era mi equilibrio, ¿no? Yo soy todo una tormenta y ella como playa y calma. Y era como que la cabeza pensante. Yo era como que impulsivo completamente. Y hemos encontrado ese equilibrio en el camino del Señor, ¿no? Hemos luchado muchísimo para el Ministerio Juvenil y ahora mismo, pues, ella se ha desarrollado, pues, en su carrera profesional, en sus dones. Y está trabajando para el Colegio Adventista también en el departamento contable. Y yo reconozco que eso fue un milagro para mi vida porque me hacía mucho falta ese equilibrio y ese sopesar de que alguien estuviera a mi lado y me complementara. Porque, finalmente, yo si no hubiera estado revolucionando y ella me baja revoluciones y yo le subo a ella y así buscamos el equilibrio para trabajar para el Señor. Qué bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Exactamente. Así que Dios te dio la compañera perfecta. Exactamente. Te casaste y ahora vives felizmente ahí en el colegio con ella. Sí, sí, sí. Dos años de casados ya. Estamos muy contentos. Muchos retos, por supuesto, porque somos jóvenes. Claro. Nos casamos a la edad. Yo tenía 22 años, ella tenía 23. Entonces, claro, finalmente, al ser muy jóvenes, se vienen muchos retos, ¿no? Y a veces que no nos cuentan muy bien lo que hay detrás del matrimonio. Entonces, es un reto que tienes que estarte preparando constantemente para romper con todos los mal hábitos que tenías en tu soltería, que te transmite tu familia también en muchas ocasiones. Y este reto, finalmente, pues, con Dios y, sobre todo, teniendo muy bien las cosas claras en el sentido de los principios, pues, poco a poco vas construyendo una relación que puede ser exitosa, ¿no? Pero es un reto ahora para los jóvenes tener ese tipo de relaciones que sean para siempre, ¿no? Ese para siempre nos da mucho miedo. Y, bueno, finalmente hay que trabajarlo para poder construirlo día a día. Qué precioso, Josia. De verdad que es un final muy bonito y muy feliz lo que ha pasado en tu vida hasta el día de hoy. Y ahora, actualmente, comentábamos que eres director de jóvenes del CEAS. Dime, ¿cómo desarrollas esta actividad? ¿Qué es lo que haces con los jóvenes? Porque tú eres un líder nato. Bueno, pues, con los jóvenes mi trabajo es desarrollar actividades, espacios, sobre todo, donde ellos puedan desarrollarse y conocer a Jesús, ¿no? Yo siempre digo que mi ministerio está enfocado a hacer lo que no hicieron conmigo. Porque, finalmente, yo siempre busqué ese referente y yo nunca lo tuve. Y no un referente que se mostrara perfecto, no un referente que se mostrara en una posición más alta que yo, sino que estuviera en el mismo nivel. Yo busco siempre estar en ese mismo nivel con los jóvenes, mostrarles quién soy, mostrarles que sigo en las mismas luchas, que sigo luchando con Jesús y que yo no soy comandante o sargento. Yo soy un soldado raso también como ellos y que los únicos que respondemos es a Jesús, ¿no? Que yo soy cercano, soy amigo y que tenemos las mismas luchas. Entonces, busco espacios de diálogo, busco momentos en los que podamos encontrarnos, busco estudiar la Biblia con ellos, busco orar con ellos, busco actividades donde ellos puedan, pues, llamar su atención, captarlo y que eso les motive a poder buscar más. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para que estos chavales que tienen la misma edad en la que yo empecé y en la que yo tenía esa doble vida puedan realmente encontrar espacios en la iglesia, espacios en el colegio, espacios en el ministerio y en el servicio para que puedan encontrar a Jesús, ya sea en la Biblia, ya sea en servicio, ya sea en cualquier cosa que hagan, que encuentren a Jesús y se enamoren de él y abandonen, pues, todo lo que les impida acercarse a él. Qué bonito con todo lo que tú has estado haciendo en tu vida, todo aquello que comentabas, que decías, es una gran experiencia que tú vas a aportar muchísimo para estos jóvenes que vendrán a ti a pedirte consejo, ya como joven y también como casado y también como pastor, porque, claro, desarrollas todo este abanico de posibilidades para los chavales, porque tienen en ti, pues, un manojo de experiencias muy, muy bonitas. Y dime, en la Biblia, ¿qué ves tú de juventud en la Biblia para que pudiéramos transmitírselo a los chavales? ¿Hay gente joven en la Biblia? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? Y hay veces que vemos las películas o vemos los retratos de la Biblia con Jesús, ¿no? Y vemos a los discípulos muy mayores. Pero, bueno, si realmente somos, vamos a la Biblia y lo estudiamos bien, vemos que los discípulos, la mayoría eran muy jóvenes. Tenían, pues, la edad de 18 a 25 años aproximadamente y que eran jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos a Timoteo también muy joven liderando una iglesia. Tenemos a Juan súper joven que lo toman incluso de su padre para que empiece a trabajar. Entonces, esos referentes jóvenes muchas veces estamos como muy alejados y los vemos como eso, muy perfectos, ¿no? Los vemos como muy arriba de nosotros. Y es importante identificarlos, que tenían las mismas luchas que nosotros, que estuvieron luchando con el Señor, que incluso caminando con Jesús y escuchándole directamente a Él, cometían errores, como por ejemplo el que lo cometió Pedro, como cometía Juan, como cometió su madre, ¿no? Decir, oye, siéntanos a su lado. Esos tipos de errores a veces nos olvidamos, ¿no? Y es importante verlo. Y yo creo que la Biblia le habla directamente a los jóvenes y tiene mensajes directamente hacia ellos porque tenemos una energía fuerte en la que podemos cambiar, ¿no? Dios siempre ha utilizado jóvenes en toda su historia. Incluso con los pioneros adventistas también eran jóvenes. Ha utilizado jóvenes para hacer grandes obras. No porque tengan algo en sí mismos, sino porque Dios los capacita y utiliza lo que tienen nato, que es la energía, que es la manera de alzar la voz, de poder cuestionar, de poder trabajar en conjunto. Y yo creo que son como los líderes natos de una generación que se va renovando poco a poco. Entonces, sí que tenemos que ver que la Biblia nos habla a nosotros y que habla a todas generaciones. Pero en especial yo creo que a los jóvenes, y yo quiero convencerlos de eso a cada joven, es decir, el Señor te llama a ser líder, el Señor te llama a ponerte al frente de tu congregación, el Señor te llama a ponerte enfrente de tus jóvenes y liderarlos para conocer a Jesús. Porque tenemos una energía, tenemos un sueño que podemos suprimir y podemos dormir cuatro horas al siguiente día seguir, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho eso los jóvenes? Y cuando lo utilizamos para el servicio del Señor, qué bonito, ¿no? Podemos hacer grandes cosas y realmente nos enfocamos en la Biblia y en la Biblia podemos encontrar principios que nos ayuden a cambiar la situación de este mundo en este momento. Qué bueno, José. Yo escuchándote estoy seguro que tú no eres de aquellos que dice vosotros los jóvenes sois gente del futuro, ¿verdad que no? No, no, no. ¿Tú dices? Somos el presente. Somos el presente y tenemos que trabajar ahora, tenemos que hacerlo ahora, tenemos que conseguirlo ahora. Sin duda alguna y a mí me gusta un texto de primero de Juan y me gustaría mencionarlo que Juan le habla primero pues a los padres, le habla a los hijos y le llama a los jóvenes y tiene ese doble mensaje y les dice a los jóvenes, quiero decirles que ustedes sois fuertes porque la palabra de Dios habita en vosotros. Pero después lo repito otra vez, le dice a vosotros jóvenes, vosotros sois fuertes, habéis vencido al maligno, pero porque tenéis la palabra de Dios en vosotros. Y ese texto para mí es como define muy bien quiénes son los jóvenes para Dios. Somos fuertes, tenemos esa fortaleza en el cuerpo, pero no solamente eso, podemos vencer al maligno, pero pone un condicionante, podemos vencer al maligno solo si estamos en la palabra de Dios. Y yo creo que es importante recordarlo, ¿no? De que somos fuertes, pero que tenemos que estar bien fundamentados en Jesús para poder realmente vencer al maligno día a día en esta lucha que tenemos. ¿Qué desafío más bonito tienes, amigo? De verdad que es envidiable la labor que estás haciendo ahí en el colegio porque hay muchísimos jóvenes ahí que vienen desorientados, desenfocados, pero viendo una persona que tiene las cosas claras, cómo se armoniza todo, ¿no? Y cómo se pone rumbo a tu vida cuando ves personas así. Porque efectivamente los jóvenes muchas veces no tienen a Jesús claramente, necesitan modelos. Y ahí Pablo pues también decía cosas como, imitadme a mí, como yo a Cristo. Ya que no sois capaces de ver a Jesús, imitadme a mí. Luego ya podréis ver a Jesús, ¿no? Qué bonito lo que estás haciendo. De verdad que te deseo muchísimo, muchísimas victorias, un trabajo junto con tu esposa muy brillante y que el Señor te bendiga y que el Señor te acompañe. Y ahora, Josías, tienes la oportunidad de dirigirte a los jóvenes que nos estarán viendo con toda seguridad, que son telespectadores de este programa y les das un consejo, una ayuda, un exhorto para ellos. Aquí los tienes. Sin duda alguna. Pues bueno, me gustaría comunicarme a vosotros, donde quiera que estéis, no importa en el momento y en el espacio en el que estéis, no importa en qué tan sumidos estén dentro de problemas, dentro de circunstancias que les impidan llegar. Yo quiero dirigirme de que si realmente Dios transforma y ha transformado mi vida y ha transformado la vida de muchas otras personas que estaban sumidos en un ciclo del cual pensaban que no iban a salir, yo quiero dirigirme y decirles que ustedes tienen una segunda oportunidad, tres, cuatro y cinco, porque el justo se cae siete pero se levanta ocho. Lo importante del justo no es que no se caiga, sino que se levante una y otra vez y que poco a poco en ese camino puede ir aprendiendo cómo no caerse con Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos una gran fuerza para poder acercarnos a Jesús. Jesús nos quiere con todo nuestro corazón y yo creo que en nosotros está esa intencionalidad de poder ir. Solamente nosotros tenemos que ponernos dispuestos y tenemos que exponernos a que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Tal vez en un primer instante no sentimos nada. Lo importante es seguir intentándolo poco a poco y el Espíritu va a ir transformando nuestro corazón a veces sin que nos demos cuenta. Por eso es importante que estemos bien metidos en las cosas, que intentemos acercarnos a personas que nos puedan dirigir y sobre todo que busquemos a Jesús porque realmente es el mejor referente que podemos tener y es el mejor modelo de vida que podemos proponer como cambio social en este momento de este mundo que poco a poco se está yendo cada vez hacia mal. Por eso es importante que dejes lo que estás haciendo y que vayas a Jesús y que descubras en él un modelo de cambio social porque te propone otra cosa completamente diferente y sobre todo la eternidad. Pues muchísimas gracias Josías por este mensaje a los jóvenes. De verdad que ha sido un placer estar aquí contigo y tienes esta casa abierta para cuando quieras. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y al contrario, contar conmigo cuando queráis y yo estoy muy contento de poder haber compartido mi vida o un trocito de mi vida con vosotros. Qué bueno, gracias Josías. Mis queridos amigos, esto es Sobrevive, donde aquí derraman los corazones las personas que pasan por aquí habiendo tenido una vida antes y después de conocer a Jesús una vida totalmente diferente. De manera que os esperamos la próxima semana y que el Señor os bendiga. Gracias. 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 Gracias.